Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso Y ya miro tu cara, las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un tonto la sigo queriendo La sigo queriendo Alfonso, pasame esa botella Por ti chiquiteta Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un tonto la sigo queriendo La sigo queriendo Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un tonto la sigo queriendo La sigo queriendo